Las adaptaciones de villanos son todo un tema en películas de superhéroes, siempre generando sentimientos encontrados en las comunidades. Los de Spider-Man no son la excepción, y hoy se habla más que nunca gracias a que volveremos a ver caras conocidas en Spider-Man No Way Home. En este video acomodemos a los enemigos del arácnido en el cine del peor al mejor, a ver que nos sale. Ojo, tendré en cuenta solo a los que aparecen consumados, ni Scorpion, ni Dimitri, ni Smiti, ni nada de eso. Siéntate, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este Top 10 que he preparado para ti. Antes de comenzar, dos menciones de sonrosas que no alcanzaron el Top 10. Shocker, o lo que se hace llamar Shocker, aparece en Homecoming para no hacer nada relevante. A pesar de que la mercancía de la película lo presentó mínimo con un traje completo, en la cinta hay varios momentos donde este pudo hacer apariciones sin ningún problema, pero decidieron irse por lo fácil. Un tipo con un guante y una chamarra, vencido por Ned y por Peter, mientras se encontraba despistado. No es como que el del cómic sea un tipo al que hay que temerle, pero oye, tampoco es una burla. Una total decepción. Y bueno, Rino, no creo que siquiera tenga que hablar de él. Diseño terrible, no tenemos ni una escena de batalla con él, y lo peor de todo es que nos restregaron en la cara imágenes que nos anticipaban su aparición. Sin duda, eres una basura. 10. Electro. Y ahora sí, vamos en serio. Max Dillon se presenta como un ingeniero que cae por accidente en un contenedor de anguilas eléctricas, arreglando sus dientes y convirtiéndolo en un ser capaz de manipular electricidad que emana de su ser. En este caso, incluyeron en The Amazing Spider-Man 2 una trama donde Max se obsesiona con el cabeza de Red. Esto provoca que sin motivo aparente pase de fanboy a hater. Luego desaparece de la película y no sabemos de él hasta que la cinta se acuerda que trae el nombre en el póster. En papel, es el villano más poderoso al que se había enfrentado un arácnido en el cine. Pero sus combates son muy cortos. Y es una lástima por el increíble despliegue visual del metraje, más aún porque Jamie Foxx es un actorazo desperdiciado. Al final, no logras conectar con este tipo y se queda en el aire por ahora. Número 9, The New Goblin. Spider-Man 3 nos presentó la primer cinta de Gran Presupuesto donde el Hombre Araña se enfrentaba a tres villanos. Lamentablemente, la película solo necesitaba uno y a él le fue peor. Con un arco desaprovechado, conveniencias en su historia que estaban en todos lados y poco tiempo en pantalla. Es una lástima. Harry tuvo un desarrollo impecable en la primera y segunda cinta. Que su conclusión se vea opacada fue dispararse en el pie. Además, no logra destacar por su cuenta, pues repite el mismo plan de su papá y si bien esto buscaba ser un paralelismo, simplemente no le salió. Sin olvidar que sus motivaciones parece que no eran tan fuertes si se dejó convencer por un diálogo de su mayordomo. En la versión de editor, esto se arregla un poco con una reflexión personal. Pero oye, hay otros dos villanos en la cinta que opacan su aparición y eso nada se lo va a quitar. Número 8. El lagarto. Este me parece uno de los más olvidables. Su personalidad estrellada, no se siente intimidante de ninguna forma. Su diseño, aunque basado en sus primeras apariciones en las historietas, en carne y hueso se nota muy extraño. No sé, el hocico de cocodrilo pudo dar más mello, creo yo. Independientemente de esto, cuenta con diálogos poco memorables. Lo que lo rescata, eso sí, es que las peleas con el CGI son visualmente interesantes. Su plan en la película es convertir a todos en mutantes como él. Sin embargo, no se llega a conectar del todo con sus motivaciones. Y esto es gracias a que no se nos muestra del todo su vida personal. Sabemos que está relacionado con los padres de Peter, pero más allá de eso, se omitieron detalles muy importantes como su hijo y más cosas que podían servir para que conectáramos con Kurt Connors. Al final, el lagarto es olvidable. Sirve como obstáculo en la película, pero no hace nada fuera de lo común. Y eso que trata de ser trascendente, pero se queda en un trate. Número 7. Venom. No es un secreto que el simbionte tropezó en su primera aparición en el cine. Las expectativas estaban por las nubes y acabamos decepcionados en mayor medida por el tratamiento de Eddie Brock. Entre las varias subtramas de la película, tenemos un antagonista que cava su propia tumba, sin llegar a generar una conexión con el espectador, al punto de que, a diferencia de villanos de cintas pasadas, este nos importa muy poco. El diseño genera sentimientos encontrados. Personalmente me gusta, pero estamos de acuerdo en que el tamaño no le ayuda en nada. El poco tiempo en pantalla es solo la punta del iceberg. Venom termina entorpecido, siendo alguien que merecía antagonizar una película por sí solo. Logra colarse en este puesto porque se nota que había buenas ideas. Un egocentrismo claro que lo lleva a modificar noticias para ganar una competencia. Obvio, lo iban a pescar y el resultado terminó como algo terrible. Una probada solo de lo que pudo haber sido. Quedará por siempre marcado como un ejemplo de cómo no obligar a un director a meter a un villano que no conoce y que no quiere dentro de su proyecto. Número 6. El hombre de arena. Terminemos con esta película de una vez. Es quizá el personaje con mejor tratamiento de todo Spider-Man 3. Se plantea con un trasfondo simple, pero que ayuda a comprender sus actos con mucha facilidad. Flint Marco quiere ayudar a su hija, quien está enferma y requiere asistencia médica. Por lo visto, no le queda de otra que robar. Todo interesante hasta este punto, hasta que por conveniencias de la vida, este cae en un campo de experimentos radioactivos donde están haciendo… algo y se transforma en el hombre de Twitter. Mismo que puede hacerse más grande, convertir sus manos en armas y pues bueno, volverse intangible. Es un vato de arena pues. Ok, vamos relativamente bien, pero nos cuentan que Flint era el verdadero asesino del tío Ben. Generando otra subtrama entre este y el cabeza de Red, que se siente redundante metida a la fuerza, solo por retomar un elemento del origen del hombre araña que ya se había resuelto en la primera película. Miren, para no generar conflictos. Yo habría hecho esa plática diferente. Quizá pudieron decir que Flint estaba ahí, pero sí fue Denise el que disparó. De esa forma no arruinas nada y podrías justificar que Sandman se siente culpable porque quizá fue su idea el asalto, yo que sé. Sea como sea, la tercera entrega no permitió hacerle justicia a ninguno de sus tres villanos. 5. El Duende Verde de Harry Osborn. Terminemos con los que me parecen desechables. The Amazing Spider-Man 2 cuenta con el mismo conflicto de Spider-Man 3. Sin embargo, esta puede presumir de dos cosas, el CGI y su Duende Verde. Si bien este también tiene muy poco tiempo en pantalla, el papel de Harry Osborn, interpretado por Dane Dehan, ofrece una versión sádica, calculadora y en mi opinión, un poco carismática. Al menos en el papel, porque por desgracia, la cinta no nos permite meternos de fondo en su vida, dado conocidos problemas en su guión. Sin embargo, el tipo si llega a intimidar, siendo alguien capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos personales, en especial cuando su muerte está de por medio. Sin olvidar que apenas llega, asesina a Gwen Stacy, uno de los momentos más recordados de toda la comunidad arácnida. Y por supuesto, era claro que los planes con él y otros villanos, era darles más espacio para desenvolverse en un futuro, y este pudo haber sido un buen villano, pero eso no pasó. Al final, entra en lo mínimo como para ser recordado, pero eso sí, su diseño está terrible con ganas. Número 4. Misterio. De aquí en adelante, ya entramos en los que considero buenos villanos. Jane Gyllenhaal nos dio un antagonista que ha logrado lo que pocos, arruinar la vida de Peter Parker. Ok, es cierto, nadie se tragó ese cuento de que sería un aliado durante toda la cinta y el ritmo de la película sufre con esta idea, ya que la primer mitad se siente muy lenta después de la segunda vez que la ves. Afortunadamente, eso se compensa con el segundo acto, pues tenemos a un misterio con todas las de la ley. Este engaña a Peter de una forma que solo Quentin Beck podría. Si bien no me agrada ver ese cuento de que es un héroe, hay que decir que es muy del personaje buscar engañar al protagonista, pues sirve muy bien para el desarrollo del personaje de Spider-Man. Por no decir que el tipo acaba de desencadenar un desmadre que llevarán a lo que veremos en No Way Home. Es cierto que el cuentito del ex empleado de Stark es ridículo y es un meme muy tonto, pero por suerte no termina por invadir a toda la historia. Quiero comentar que aquello por lo que me gusta tanto es el mensaje que mantiene al final donde dice que la gente se cree cualquier cosa si sabes cómo mostrárselos. Muy curioso que el villano de la película anticipara todo lo que está pasando ahora en la siguiente cinta y también era un reflejo de lo que se había vivido con Avengers Endgame. Es como si Marvel se burlara de nosotros rompiendo la cuarta pared, ¿quién lo diría? Número 3. El Doctor Octopus. Aterriza en este puesto el partícipe de las mejores peleas que hemos visto en el cine arácnido. Un hombre inteligente al que no cualquiera puede enfrentar y que sin duda es uno de los enemigos más letales que se han mostrado, pues es el único de la trilogía de Sam Raimi que logró derrotar en combate al Hombre Araña. Personalmente nunca me agradó la idea de que los tentáculos tuvieran poder sobre sus acciones, pero es verdad que para efectos trágicos de la historia es un recurso que funciona perfecto para explorar todo su potencial. Este es un villano completo, sufre de la pérdida de su esposa, el trabajo de toda su vida se ve arruinado y consideró quitarse la vida. Es hasta que quiere volver a intentar el experimento que nada lo va a detener hasta que consiga su objetivo y hay que decirlo. Parecido al de los cómics no es, pues carece del egocentrismo y mente estratégica que lo alejan de poderse decir una adaptación perfecta, pero no termina como algo necesario cuando notamos las capas de humanidad que tratan de plantear en esta versión. Al final, todo el tema que transcurre alrededor de su redención termina sintiéndose como algo merecido, ya que su mente científica siempre fue la de un hombre que no actuaba por sí mismo, sino que siempre quería hacer las cosas por beneficio de la humanidad. Esta última característica es la que lo aleja totalmente de los cómics, pero al mismo tiempo lo hace un personaje más empático, víctima de las circunstancias. Recuerden, no morirá siendo un monstruo. Número 2. Vulture. Spider-Man Homecoming nos dio la dicha de ver a Michael Keaton ahora como un villano arácnido. Adrian Toomes es un chatarrero con tecnología Chitauri, el cual sí tiene la vida jodida por culpa de Tony Stark, lo que provoca que ande por ahí con un traje con alas para recolectar y luego vender armas en el mercado negro. Spidey se entera de esto y procede a detenerlo. Sin embargo, el giro llega cuando nos enteramos que Adrian es el padre del crush de Peter. Acto seguido descubre la identidad de Peter, no con un descuido o por quitarse la máscara, sino platicando. No se puede ser más cabrón. Y después le tira un edificio encima. Lo que destaca en este tipo es que hace lo suyo para mantener a su familia, siendo el único motivante que tiene. Además suelta un mensaje crudo sobre cómo algunas grandes corporaciones no permiten a mucha gente realizar su trabajo de forma honesta. El carisma y carácter de este tipo nos ha dejado con muchas ganas de ver su regreso. Sin olvidar que esta adaptación cuenta con características de líder que fácilmente pueden poner de cabeza la vida de Spider-Man. Y sin duda estaría chido ver una alineación de los seis siniestros liderada por este vato. Pero hay otro que sin duda se lleva el oro. Número 1. El Duende Verde. De la primer película del Hombre Araña. Sí, el del traje feíto que todos han criticado por años y que ahora todo mundo ama. En fin, está aquí por su papel. Nace al mismo tiempo que Spider-Man y mientras este genera valores de responsabilidad, Norman Osborn permite que el Duende Verde tome cada vez más control de su cuerpo, asesinando gente y lastimando a quien se lo interponga. Es un villano al que le temes cada que aparece, a tal punto de que su fantasma continuó atormentando en las siguientes cintas tanto al protagonista como personajes secundarios. Tengo un video hablando de por qué me parece grandiosa la batalla final de esta cinta, pero aquí va un resumen. En ninguna otra película se maneja la dualidad entre el protagonista y el antagonista como se hace acá. Ojo, al menos en cintas del Hombre Araña. El Duende Verde se siente libre de hacer lo que le plazca, asesina a los que se interponen en su camino y al conocer al Cabeza de Red, su primer movimiento es buscar una alianza, nada pendejo. Es hasta que Peter rechaza su oferta que este ataca de forma personal. Su odio hacia este arácnido es una mezcla del ego de Norman Osborn y el del Duende juntos, convirtiéndose en un asesino con capacidades físicas muy poderosas y una mente destruida por el odio y la venganza. Este es el enemigo perfecto del Hombre Araña, llevado a la pantalla grande, un hombre quebrado, traicionado y luego rechazado, que pierde todo y lo único que le queda es una victoria contra el héroe de la ciudad de Nueva York. Y créanme, no solo eso, podemos hablar aún de más capas cuando introducimos a su hijo, Harry, pero eso ya se ha platicado anteriormente en el canal. Ver al Green Goblin en No Way Home no es más que un mal augurio. Este villano no ataca al cuerpo ni a la mente, va directo al corazón.